Hoy le corresponde al partido consolidar la autoridad ganada por los méritos de la generación histórica y preservar el liderazgo y la autoridad moral de nuestra organización. Para lograr esos objetivos resulta indispensable fortalecer las dinámicas de funcionamiento del partido y la proactividad de su militancia ante los problemas más acuciantes que afronta la sociedad bajo la premisa de que por el carácter de partido único el nuestro tendrá siempre el desafío de ser cada vez más democrático, más atractivo, más cercano al pueblo en su conjunto y no sólo en su entorno inmediato. Aunque se ha debatido bastante el tema antes del Congreso quisiera apuntar algunos criterios sobre la necesidad de fortalecer la vida interna del partido para tener más vida externa, es decir, para funcionar realmente como una vanguardia con liderazgo capaz de proyectarse en su ámbito con auténticas preocupaciones por el funcionamiento de la sociedad y con poder de convocatoria y movilización que derroten cualquier plan de los enemigos de la nación cubana que intente provocar un estallido social. Hoy precisamos de modos más consensuados y de una documentación mejor preparada para fomentar debates honestos y aportadores a lo interno de nuestros núcleos y estimular el debate popular propiciando encuentros periódicos con estudiantes y con jóvenes de diferentes profesiones y oficios. No son tiempos de boletines impresos o de espera de largos procesos de coordinación y análisis para promover debates en nuestros núcleos. La dinámica de este tiempo nos obliga a buscar vías más ágiles, breves y novedosas de comunicar orientaciones. En la era de internet que ya les permite a millones de cubanos llevar determinada percepción del mundo en un celular, nuestros mensajes a la militancia no pueden seguir la lenta ruta de la vieja imprenta. La principal premisa, también legado del comandante en jefe, es no mentir jamás ni violar principios éticos. En esos valores descansa la sólida autoridad del partido cuya militancia estará convocada siempre a decir y evaluar la verdad por dura que sea o parezca. En ese principio hemos sido educados los cuadros de la revolución y todos los militantes estamos convocados permanentemente a empuñar la verdad como primer arma de combate. Es la misión de la vanguardia que integramos. La verdad clara y oportunamente expresada es inseparable del deber permanente de ser y dar ejemplo. Nuestra capacidad de guiar depende de cómo lo asumimos. Un pueblo como el nuestro, que siempre llevó delante a los más bravos de la tropa, sólo aceptará y reconocerá en la vanguardia a quienes seamos capaces de actuar como quienes nos formaron. Lo más revolucionario dentro de la revolución es y debe ser siempre el partido, así como el partido debe ser la fuerza que revoluciona a la revolución. Vemos y sentimos a nuestros intelectuales y artistas, a los educadores, a los médicos, a los periodistas, a los científicos, a los creadores, a los deportistas, también a los profesionales y técnicos, estudiantes, obreros, trabajadores y campesinos, a los combatientes de la FARC y el MINIM que militan en el partido y en su juventud como el motor que revoluciona la revolución de forma constante. Y es nuestro deber como cuadros del partido entender que esa fuerza política no es monocromática ni idéntica entre sí y mucho menos unánime al expresarse. Debemos ser capaces de apreciar la fuerza del bosque, de sus árboles en fila y en cuadro apretado cuando la revolución lo precise. La unidad tiene que prevalecer sin olvidar jamás que hay que ver el bosque y también los árboles. El colectivo y las individualidades no son lo mismo, aunque unidos se perciban así. Preservar la legitimidad necesaria para que el proyecto siga avanzando, parte del conocimiento profundo de sus singularidades. No podemos dejarnos vencer por el peso de las dificultades. Es necesario dar una nueva vitalidad a la movilización popular cuyas iniciativas nos fortalecen. La rutina ha minado mucho de nuestros procesos y hoy apremia sacudirse a las inercias para promover la discusión honesta y aportadora sobre temas de prioridad, definiendo acciones en cada lugar y con la participación de los cuadros en la vida de los núcleos. Hacer del crecimiento de las filas del partido un proceso que suscite interés genuino con repercusión social. Generar métodos de trabajo más atractivos desde la rendición de cuentas del militante hasta las dinámicas cotidianas del trabajo político en los municipios y en las provincias. En la medida en que abordemos con claridad y transparencia las batallas por elevar la calidad de vida de los cubanos y que sumemos a los jóvenes a participar con su natural entusiasmo en todas las tareas cruciales para el país, estaremos reactivando las esencias del partido.